En Replay nos movemos con la exactitud de un reloj. Porque para que tu pedido llegue en 24 horas, en cada caja viajamos todos. En replay.com.pe cumplimos con nuestro compromiso contigo. Y si te decimos 24 horas, tu pedido llega en 24 horas. Replay 24 horas. Tiempo real. Tiempo Replay. Ya hubo, señores, el sueño de opio. Es un bar clásico de... ¿de quién? De Felipe Pinto Álvaro, es un clásico de la canción que hoy día. Esto se llama Sueños de Opio. El opio era muy consumido por una minoría culta, literaria, poemia, en la Lima de los años 20, 30, 40. El opio produce una ensoñación placentera. El opio te da sueño. Sueño en doble sentido. Sueño desde el punto de vista biológico de dormir. Sueño también onírico, de representaciones fantasiosas, de paraísos. Marx decía, la religión es el opio del pueblo. Empleando la palabra opio en el sentido de placer, de deleite, de escape, de sueño, de evasión. Positivamente, si se quiere. ¿A qué viene que ponga este vals para comenzar el programa de hoy? A que, si no me equivoco, el señor Castillo está a punto de realizar uno de sus grandes sueños. Ya lo ha comenzado a realizar. Vean ustedes esa fotografía. En esa fotografía está el presidente Castillo recibiendo a todos, ahí está, a todos los mandos militares. Esto ha ocurrido el día 24, el día de la Virgen de las Mercedes, patrona de las Fuerzas Armadas peruanas. Castillo, además, se ha puesto corbata, y es normal que use corbata, y se ha puesto para recibir a los militares, que lo miran como si fuese un sueño de opio también. Se ha puesto la banda presidencial. ¿A qué te hace recordar esta foto, estimado amigo? A la foto muy parecida que Vizcarra se tomó con los mandos militares. Ahí tiene usted. Fíjese en la foto. La foto es en el mismo preciso lugar. A la izquierda de la foto se ve el pabellón nacional, o sea, la bandera con el escudo, y más a la izquierda una réplica del monitor Huáscar. El retrato de Grabo a la derecha es exactamente el mismo lugar en el que Castillo ha recibido a los mandos militares. También está Castillo con corbata roja, como está Vizcarra con corbata roja. La diferencia es que Vizcarra no se puso la banda presidencial. ¿Cuándo se produjo esa foto? Después del golpe de Vizcarra cuando salió el Congreso. ¿Hace cuánto tiempo? Casi exactamente hace tres añitos. En el año 2019. Eso fue lo que ocurrió. Después del cierre del Congreso, los mandos militares fueron a saludar a Vizcarra. Y salió en primera plana de la prensa. Lo que estaban haciendo los mandos militares era apoyar al jefe supremo de la Fuerza Armada, autor de un golpe. Militarizando el golpe que había dado Vizcarra. El sueño diopio de Castillo consiste en que esa foto que se ha tomado, posada, completamente posada, con los mandos militares, mirándolo, como si están mirando a una deidad o a una estrella de Hollywood, o algo aún más importante. La ilusión de Castillo consiste en que esa misma escena se produzca después del cierre del Congreso. O del cierre del Ministerio Público. Ustedes dirán, ¿qué exagerado? Bueno, tiempo al tiempo. La diferencia está en que Castillo aún no ha cerrado el Congreso. Pero con esa foto ya se está empezando a cumplir su gran sueño. Una dictadura castillista con apoyo militar. Ese es el sueño. Ese es el sueño. Bueno, la operación, aunque usted me parezca exótico lo que voy a decir, porque usted está pensando en las elecciones municipales, también voy a hablar sobre eso por si acaso. No soy tan necio como para olvidarme de eso, a pesar de que hay muchas cosas para olvidar del debate de ayer. La operación ya comenzó con el nombramiento del nuevo Ministro de Defensa. Hombre próximo a Antauro Humala, Antauro Humala, que ahí está el Ministro de Defensa, que ha dicho que para parar el golpe de extrema derecha, él debe controlar a los militares. Ahí está el señor Ministro. El señor Ministro ha sido candidato a la vicepresidencia en un partido humanista, que después llegó a Humala. Todo esto ocurrió antes del golpe de Humala, ciertamente. Perdón, después del golpe de Humala, quiero decir. Está obvio que Humala estaba detrás de ese partido. Esta es la situación que tenemos, por un lado. Ese es un lado del tablero. Ahora vamos al otro lado del tablero. Esto está ocurriendo poco antes de lo que está anunciando Ricardo Uceda, uno de los periodistas más serios de este país. El hombre que verifica cada milímetro de lo que escribe. En el comercio de ayer domingo, 25, Uceda anuncia que se viene una acusación constitucional contra Castillo de la fiscal de la Nación. Porque, como es evidente, Castillo está obstruyendo sus investigaciones. Este planteamiento de la fiscal de la Nación sería a mediados de octubre. No falta mucho. Señala Ricardo Uceda, que a lo mejor coincidiría con la cita en la OEA que tenemos en Lima, cerca de esas fechas de octubre. Uceda dice, no será difícil que la fiscal de la Nación demuestre que el presidente Pedro Castillo está saboteando las investigaciones. Evidentemente, eso le consta a todo el mundo, excepto a algunos fanáticos. Lo que hará la fiscal de la Nación es plantear y aplicar el artículo 117 del Congreso, perdón, de la Constitución. De la Carta Magna, que impide procesar al presidente durante su mandato. Lo que va a decir, excepto por algunos casos, lo que va a decir la fiscal de la Nación es que esto es imposible de aplicar. Porque el presidente es el principal obstáculo que hay de las investigaciones sobre corrupción en el país. Este es el temperamento, grosso modo, de la fiscal de la Nación. Según Ricardo Uceda, en estos días, hoy día probablemente, se esté comenzando a redactar la denuncia que va a presentar la fiscal de la Nación. Si es así, si es así, se va a convertir en un acontecimiento sin precedentes en la historia del Perú. Y va a ser una bomba atómica a todo lo que está ocurriendo en este momento en el país. Señala Ricardo Uceda, la decisión de acusar prontamente a Castillo ante el Congreso se adoptó no sin antes considerar la idea de juristas como César Azabache y Luciano López que plantearon pedir al juez del caso la suspensión del presidente en el ejercicio de sus funciones. Es decir, había una sugerencia para que al juez que ve el caso, este famoso juez es el que le bajó la bandera verde para que la fiscal pueda seguir con las investigaciones, Dijo, dijeron estos dos juristas, Azabache y López, que al juez habría que pedirle que se suspenda al presidente en el ejercicio de su función. Fíjense cómo, hasta dónde ha llegado la cosa, a este nivel judicial. El argumento que han dado estos dos juristas, Azabache y López, es que la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción suscrita por el Perú obliga a los operadores de la justicia a combatir la impunidad y que, por lo tanto, si el presidente sigue en el cargo, está garantizando la impunidad. Este es el primer argumento legal que se ha estado barajando en el entorno de la fiscal de la Nación antes de decidirse a presentar la acusación constitucional que se ventile en el Congreso de la República. Parece que se ha optado por esta fórmula, por el recurso del Ministerio Público ante el Congreso de la República. Bueno, el artículo de Ricardo Uceda da una serie de otros datos que en este momento no voy a... que los voy a comentar, además, con algunos de los invitados que vienen al programa. Esto es solamente parte del artículo de Uceda, aunque a pesar de las numerosas evidencias que señalan a Castillo, Uceda considera difícil que en el Congreso se forme una mayoría para aceptar la acusación de la fiscal de la Nación, porque hay niños, más niños recontra niños, vendrán de todas maneras vientos de fronda que van a zamaquear al gobierno. Probablemente Castillo no podrá darse el lujo de soportar estos zamaqueos y puede considerar más seriamente que hasta ahora el cierre del Congreso y la reorganización o bloqueo del Ministerio Público. En fin, en otras palabras, tal como lo dije cuando Vizcarra tomó el poder cerrando el Congreso, una dictadura mientras se va controlando todo para ir a una asamblea constituyente. Porque el cierre del Congreso, por supuesto, no pensarán ustedes que es la única vez que está discutiendo los Castillos con el primer Torres y compañía. No, 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 no. Hay muchas vueltas que se le está dando a esta manzana. ¿Se cierra o no se cierra el Congreso? Si se cierra, hay que buscar un motivo jurídico para darle forma al asunto. Y en eso están en este momento. Pero como por el momento los niños van ganando la pelea en el Congreso y la oposición va perdiendo clamorosamente la pelea en el Congreso después del último desastroso comportamiento que ha habido con la moción para censurar al ministro del Interior, después de ese gas de la oposición que pierde por offside, se le pasan todas las pelotas por offside, entonces Castillo dice, no, vamos ahí. Los niños están haciendo el trabajo, los niños, los contaniños, los antiniños y todo lo demás. Tengo una pelota dura, un hueso duro de Roberto y cuarenta y tantos, como decís. ¿Ya? Pero si la cosa se malogra, porque viene una acusación de la fiscal de la Nación y los niños pueden comenzar a ser debilitados, entonces Castillo va a ver que la puede perder. Y ahí se viene el cierre de todas maneras. Que Dios me quite el habla, estoy hablando tonterías. Por favor, señor, quítame el habla, enmudéseme, enseguéseme y hazme cantar la canción de Deep Purple, I'm a blind man, soy un hombre ciego. I'm an old man, soy un viejo. Y I'm a blind man, soy un ciego. Ojalá Dios se permita en un rato de ocio gastarme esa broma y yo esté equivocado. Así están las cosas al nivel de las altas asesorias del poder. Para terminar, ¿quién ganó anoche el debate de los candidatos a la alcaldía de Lima? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? No lo sé. Pero sí sé quién perdió. Ustedes dirán, es ilógico lo que dices. ¿Y por qué tengo que ser lógico todo el tiempo? No sé quién ganó. Pero sí sé quién perdió más. Urresti. ¿Perdió? ¿Por qué Ernstón perdió? Un debate, señores, no sirve tanto para exponer planes de gobierno, sino para ver cómo reaccionan los candidatos ante situaciones difíciles. Los debates sirven para ver el talante de los candidatos, no para conocer cuántos microbuses va a haber o cuántos presos. Urresti dice 200 presos al día. En fin, ese tipo de cosas pueden tener un cierto impacto, pero no son los decisivos. Un debate sirve no tanto para exponer planes de gobierno, sino para ver cómo reaccionan los candidatos ante situaciones difíciles. Urresti reaccionó muy mal cuando le tocaron el tema de su juicio y de quién lo reemplazaría si deja de ser alcalde, si lo condena la justicia. Esto es. Y si prosigue la investigación a su teniente alcalde, José Luna Morales. Se molestó, se molestó el general Urresti, no quiso responder, quiso seguir con el tema de la seguridad ciudadana, que es su fuerte. A Urresti le han dicho, tú fuerte en la seguridad ciudadana, estás primero en las encuestas por la seguridad ciudadana. Entonces, no te distraigas, pero no se puede evadir de la pregunta que le hace a Josefina. O sea, que es pertinente. ¿Por qué es pertinente la pregunta? Porque quiero saber a quién estoy eligiendo. ¿Qué pasa si yo elijo a una persona que está en riesgo de ser eliminada del puesto por una orden judicial, por una sentencia judicial? Quiero saber quién es el segundo que lo va a suceder, que lo va a reemplazar, que también tiene problemas judiciales. Entonces, la pregunta es absolutamente lógica. El general Urresti quiso decir que eso no estaba acordado con el jurado nacional de elecciones. Entonces, que pongan a robots a ser los moderadores del espectáculo. No a Josefina Townsend, ni a nuestro colega, mi nombre se me escape en este momento, lamentablemente. En fin, me lo conozco y lo respeto muchísimo. Me ha hecho entrevistas, yo le he hecho entrevistas a él también. Entonces, ahí estuvo mal Urresti. Perdió los papeles. Perdió la sangre fría. Un alcalde tiene que tener serenidad, tiene que tener sangre fría. No puede ponerse como se puso él. De los demás candidatos, el diente, ni hablo. Ni hablo. Cuando terminó de hablar Urresti, que no se refirió, no le quiso responder a Josefina Townsend, Josefina Townsend dejó constancia de que el candidato no había respondido a la pregunta planteada sobre su candidato, teniente alcalde, José Luna Morales, y los procesos judiciales que tiene en curso. Si Urresti pensaba que el tema de su caso judicial no iba a salir en el debate, simplemente no estaba preparado para el debate. Si Urresti no pudo controlarse con su tono acre, áspero y autoritario, tampoco está preparado para ser candidato. Esa es la artista en realidad. Lo siento por él, pero es la verdad. Damas y caballeros, gracias por acompañarnos en el programa. El otro colega es, por supuesto, Carlos Cornejo. Estuvieron Josefina Townsend y Carlos Cornejo, por favor. En la moderación de los días de ayer. Así que ya lo saben, sí sé quién perdió. Y lo siento mucho, porque le tengo, lo estimo al general Urresti, pero esto es absolutamente intolerable. Lo que ha hecho es absolutamente inadmisible. Damas y caballeros, nos encontramos con la historia. En Replay nos movemos con la exactitud de un reloj. Porque para que tu pedido llegue en 24 horas, en cada caja viajamos todos. En replay.com.pe cumplimos con nuestro compromiso contigo. Y si te decimos 24 horas, tu pedido llega en 24 horas. Replay 24 horas. Tiempo real. Tiempo Replay.